El asesinato de líderes y reclamantes de tierras es sin duda un escollo para la paz. Un equipo de Noticias Caracol viajó a la selva y encontró comunidades afro resistiendo sin armas contra los ladrones de tierra. Sin forma especial. Hace 15 años, cuando el conflicto era más intenso en la zona del Urabá, Chocuano, la guerra por la tierra se ensañó con las comunidades afrodescendientes. Paramilitares y guerrilleros se enfrentaban para quitarle el territorio a las familias afro y las ponían en manos de dueños empresarios, parmicultores, bananeros y de ganadería extensiva. Hoy, cuando el país habla de restituir las tierras a sus dueños originales, los líderes reclamantes son asesinados. Nubia es la viuda de Orlando Valencia, un líder emblemático asesinado en octubre de 2005. Y llegaban diciéndome, ¿ustedes no saben que este territorio es de nosotros? Le dije, no, bueno, ya saben que esto es de nosotros, salgan. Orlando, su esposo, no paró de pelear por las tierras ancestrales del Curbaradó. Su lucha fue conocida a nivel nacional e internacional. Cuando intentaba viajar a Estados Unidos para representar a su comunidad, unos encapuchados se le atravesaron en el camino. Cuando llegó a Bajirá, lo cogieron ahí, y ahí cuando lo mataron, lo encontraron a él ya deshacido. En medio de sus desvelos, consolidó su hogar y les transmitió a sus hijos el amor por la tierra. La comunidad no terminaba de recuperarse de esta pérdida, cuando a los tres años, también en octubre, los paramilitares asesinaron al líder Walberto Hoyos. Su hermano mayor, Miguel, logró sobrevivir. Se metió el gobierno, revuerto con los paramilitares. Le decía el gobierno a uno, salgan, y ahí vienen los mochacabezas atrás. ¿Quiénes eran los mochacabezas? Los mochacabezas, pues, intitulamos que eran los paramilitares. Los mochacabezas mochaban, las asesinaban, los rajaban, les mochaban la cabeza y luego bien presa, pues, y lo echaban arriba, que se fuera. Los hermanos salieron del territorio, pero al poco tiempo, se llenaron de valor y regresaron a tomar posesión de sus tierras. Ah, no, que eso se lo compraron, y eso ustedes vendieron, señor. No tenemos nada que conversar con usted, lo único que le decimos que es el territorio es de nosotros y venimos a recuperarlo. Con el cruce de palabras, los Hoyos estaban sentenciando su muerte. Sufrieron un primer atentado en la puerta de su casa. En eso veo que arranqué, casi me atropella, digo, nos mató este malpario, ahí mismo deben dar tiros, ahí mismo que va, cuando yo quise, ¡pam!, ya tenía, ya tenía, estaba baleado por aquí, y él en medio lo agarró por aquí, por el cuello. Entonces, él le metió tres tiros, dos tiros por aquí, le pasó uno por la frente y dos se los metió por aquí, por la espalda. Salieron baleados, pero sobrevivieron. Llegaría el segundo atentado, el definitivo para Gualberto. El palo creo que lo valieron en las piernas, le dijeron, llama, llama ya, llama ya para que te vengan a salvar. Al regresar otra vez para atrás, vieron papá, le vaciaron 21 tiros, le vaciaron a él en el cuerpo. Miguel Ángel, ¿valió la pena que su hermano muriera porque ustedes estaban defendiendo su tierra? En su llanto de pérdida que alivia con el zapato de su hermano, que conserva para recordar que el camino lo hicieron juntos, Miguel está esperando aquí con su mujer, sus gallinas y su perro, que le devuelvan su parcela. Otra vez estamos aquí, mañana tenemos que ir al monte, ¿viste? Dos años después, el turno trágico sería para el líder Argenito Díaz, al que le habían anunciado su muerte. Yo lo aconsejaba mucho que se retirara de eso, porque yo no quería que mis hijos quedaran huérfanos. Y él me decía, yo me metí en esta, a luchar por mis tierras y yo voy a seguir adelante. Cuenta que fueron encapuchados los que le salieron a la carretera y lo remataron con tres tiros. Su hermano Guillermo ha pedido medidas de protección, pues para esclarecer la muerte de su hermano, acusó a empresarios y ha recibido amenazas. El sueño de él era ver viviendo a todo el mundo en esta cuenca del Curvarado, y no teniendo ya el sector empresarial acá. Y yo le decía, hermano, pero es que es muy difícil. No, no, a mí no me importa, si me van a matar, pues que me maten, pero alguien debe continuar con esto. ¿Usted heredó las amenazas que venía sufriendo su hermano? Sí, a mí me han amenazado muchas veces también. Entre sus manos carga el que ha sido su amuleto, la imagen de su hermano en el llavero de su casa. Resistir, resistir, por nuestra tierra. Para resistir en medio del conflicto armado, hace 12 años crearon pequeños pueblos que no son pueblos, rodeados de frágiles alambrados, aldeas que más parecen campos de refugiados. Mañana entraremos para ver cómo están viviendo estas familias en estos territorios que bautizaron zonas humanitarias de paz.